Frases célebres y reseña de Federico García Lorca. Alguien que tenés que saber quién fue. Poeta, dramaturgo y prosista español. También conocido por su destreza en las artes, de la llamada generación del 27. Es el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. Como dramaturgo se le considera una de las cimas del teatro español del siglo XX. Nació en el municipio Fuentes Vaqueros, Granada, España. En el seno de una familia de posición económica desahogada. El 5 de junio de 1898. Y fue bautizado con el nombre de Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca. Su padre fue don Federico García Rodríguez. Un hacendado y su madre, doña Vicenta Lorca, maestra de la escuela, tuvo el gusto literario a su hijo. Desde la edad de dos años, según uno de sus biógrafos, Edwin Hongin, Federico García Lorca mostró su habilidad para aprender canciones populares y a muy tierna edad escenificaba en miniatura oficios religiosos. Su salud fue frágil y no empezó a andar hasta los cuatro años. Leyó en su casa la obra de Víctor Hugo y Miguel de Cervantes. Como estudiante fue algo irregular, abandonando la Facultad de Derecho de Granada para instalarse en la Residencia de Estudiantes de Madrid, 1918-1928. Pasado un tiempo, regresó a la Universidad de Granada, donde sin dificultades se graduó como abogado. En 1918 publicó su primer libro, Impresiones y Paisajes, costeado por su padre. En 1920 se estrenó en teatro su obra, El maleficio de la mariposa. En 1921 se publicó Libro de poemas y en el 23 se pusieron en escena las comedias de títeres, La niña que riega, La albahaca y El príncipe preguntón. En 1927, en Barcelona, expuso su primera muestra pictórica, el 29, Marcha a Nueva York. Para entonces se había publicado, además de los antes mencionados, sus libros, canciones y El primer romancero gitano. En 1928, siempre su obra poética más popular y más accesible fue El romancero gitano. Y a Lorca le molestaba mucho que el público le viera como gitano. De su viaje y estancia a Nueva York surge el libro Poeta en Nueva York y la gratificante certeza de que fue una época feliz para el exitoso y bohemio español, quien, por cierto, no aprendió inglés. En 1930 fue a La Habana donde escribió parte de sus obras, Así pasen cinco años y El público. Ese año regresó a España donde fue recibido en Madrid con la noticia de que su farsa popular, La zapatera prodigiosa, se estaba escenificando. En el 31 se instaura la Segunda República Española y ésta nombró a Don Fernando de los Ríos como ministro de Instrucción Pública, el cual fue su principal mecenas durante los primeros años del poeta en España. García Lorca fue nombrado, bajo el patrocinio oficial, codirector de la compañía estatal de teatro La Barraca, donde disfrutó de todos los recursos para producir, dirigir, escribir, adaptar todo tipo de obras teatrales. Escribió en este periodo Bodas de Sangre, Yerma y Doña Rosita la Soltera. En 1933 viajó a Argentina como director de teatro, con lo cual elevó la atención a esta rama del arte, pues a manera de ejemplo, su puesta de La Dama Boba de López de Vega atrajo a más de 60.000 personas. Entre este año, en 1936, escribió Tibán de Tamarit, llanto por Ignacio Sánchez Mejías, que conmovió al mundo hispano. La casa de Bernarda Alba, y trabajaba en la destrucción de Sodoma, cuando estachó la guerra civil española. García Lorca rehusó el exilio ofrecido por Colombia y México, cuyos embajadores previeron que el poeta pudiera ser víctima de un atentado debido a su función de funcionario en la república. Pero Lorca rechazó las ofertas y se dirigió a su casa en Granada para pasar el verano. En esos momentos políticos, alguien le preguntó sobre su preferencia política, y él manifestó que se sentía a su vez católico, comunista, anarquista, libertario, tradicionalista y monárquico. De hecho, nunca se afilió a ninguna de las facciones políticas, y jamás discriminó o se distanció de ninguno de sus amigos por ninguna cuestión política. Tras una denuncia anónima, el 16 de agosto de 1936, fue detenido en la casa de su amigo, el también poeta, Luis Rosales, que notó la promesa de las autoridades nacionalistas de que sería puesto en libertad si no existía denuncia en su contra. La orden de ejecución fue dada por el gobernador civil de Granada, José Valdés Guzmán, quien había ordenado al exdiputado de la SEDA, Ramón Ruiz Alonso, la detención del poeta. Valdés contaba con el visto bueno del general Keipo de Llano, a quien se consultó sobre qué hacer con Lorca. Las últimas investigaciones, como la de Manuel Titos Martínez, determinan que fue fusilado la madrugada del día 18 de agosto de 1936, seguramente por cuestiones territoriales, ya que algunos caciques muy conservadores tenían rencor al padre de Lorca porque era un cacique progresista. En una entrevista en el diario El Sol, había declarado que en Granada se agita la peor burguesía de España, y eso fue su sentencia de muerte. Federico García Lorca fue asesinado en el camino que va de Viznar a Alfácar y su cuerpo permanece todavía enterrado en una fosa común anónima, en algún lugar de esos parajes con los cadáveres de los banderilleros y un maestro nacional ejecutados con él. Después de su muerte se publicaron primeras canciones y amor de Don Perlín Plín con Belisa en su jardín. Frases célebres de Federico García Lorca He preocupado de nacer, no me preocupo de morir. Se rumorea todo esto que cuando Lorca iba a los programas de radio y demás solía hablar muy fuerte y además él declaraba que era homosexual. En medio de todas las conjeturas de su muerte, algunos decían incluso que lo mataron por proclamar abiertamente que era homosexual. La verdad que de García Lorca se dice que hablaba muy fuerte contra todos en programas de radio. Bueno, seguimos con comentarios al margen. Seguimos con las frases célebres de Federico García Lorca. El hombre famoso tiene la amargura de llevar el pecho frío y traspasado por linternas sordas que dirigen sobre ellos otros. El más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta. El teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana. La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. La soledad es la gran talladora del espíritu. Quiero llorar porque me da la gana.